Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Al menor pretexto, te vas como cualquier hombre. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Milano? ¿Por qué le dices eso? Si no es así, entonces explícame. ¿Cómo es que sientes algo por Martín? ¡Eso es una estupidez! ¡Feliz desgraciado! ¡Colta! ¡Feliz desgraciado! Y era de más y que te quede bien el teclado. ¡Feliz desgraciado! Si la primera ramera con la que se metió fue tu madre. No voy a hablar de mi madre, ¿me oíste? ¡Veronita, Verónica! Te volviste loca. Yo no escuchaste lo que me dijo. Nada justifica, nada justifica que golpees a tu prima. ¿Qué te pasa? Ahora resulta que conmigo Te vas a hacer la monosita y te vas a portar decente. Así piensas arreglar todo ahora. Acachetadas. Suéltame, ¿qué te pasa? Suéltame. ¿Qué te pasa? Estúpido. Suéltame. Suéltame, estúpido. Amor, no. Cuidado, déjalo. Sí, estoy bien. Sí, de verdad. Yo no lo necesito para ponerte en tu lugar. Ay. Esto es por lo que dijiste a Martín. Y si te levantas, vas a ver él. Bueno, ya, 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 cálmate, güerito, por favor. Vas a tener que matarme para poder te llevar a Magdalena. No, no. Nancy Llaga sabe que patrón va a morir por culpa de mujer blanca. ¡Cállate la boca! Martín no se va a morir, ¿me escuchaste? Tiene que vivir. Aunque mujer blanca pegue, Nancy Llaga dice verdad. ¿Tú crees que no sé qué anda a escoltar el doctorcito ese? ¿Estás loco? Motel es nuestro médico hace muchos años. ¡Mamá! ¡No, mamá, no! ¡Cállate, su escuela! ¡Cállate! ¡Limparo me matas antes de ponerle una mano encima a mi hija! A pesar de todo el mal que has hecho, no puedes conseguir que te quiera ningún hombre. ¡Cállate! ¡A mí no la has venido a pegar nunca! ¡Cállate! ¡Cuántame tú! ¡Me tienes santa! ¡A mí me tienes santa! ¡Es que no me doy cuenta de todas las mentiras que has dicho en mi contra! ¡No, mamá, no! ¡Cállate, su escuela! ¡Cállate! ¡Limparo me matas antes de ponerle una mano encima a mi hija! Sí, te voy a matar. Ahora que no te vayas con ese desgraciado. ¡Cuéntame! Te dije que la dejaras encerrada, imbécil. ¿Qué pasó, abuelo? ¡No, Manuel, lo que hiciste! ¡Me hiciste! ¡Cuéntame! ¡Ahora mismo te voy a encerrar! ¡Órale! ¡Dale para la casa! ¡Lárgate! ¡Maldita fuereña! ¡Pero suéltame! Me las vas a pagar, tía. Mejor cumple tu palabra de no meterte conmigo porque no me voy a dejar de ti. ¡Ya, papá! Siéntese, no va a hacer daño. No vale la pena. Ya, tía. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquila! Tranquila, Raimunda, por favor. Si algo le pasa a Polo, yo misma te voy a hacer pagar caro por esto. Lo único que le dije es que si no obedecía, lo iba a mandar a un orfanatorio y a su perro, a una pelea de perros. ¡Nada más! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me da mucho gusto que no te hayas ido. ¿Cómo te atreves? ¿Puede vernos alguien? Me estoy cansando de este jueguito. Yo no puedo seguir siendo plato de segunda mesa. Ahora sí te volviste loco de remate. Deja ya de mentir porque sé perfectamente que Demetri y tú fueron amantes. Y sé que antes de él hubo muchos más. ¡Túpido! ¿Quién te inventó todas esas cosas? El alcohol ya te está matando el poco cerebro que te queda. ¡No te hagas! ¡Nada más contigo me topé ese día! Ya le fuiste a conocer qué inventos. Si me gustas, mansita. No. No. Si te vuelves a acercar a esta mujer, no me voy a importar quién sea tu abuelo. Te juro que te mato. Se necesita ser más hombre y no tener negro el corazón. Si te atreves a hacerle algo a Ireriú o a su familia, por mi cuenta, corre que te traen los lagartos. ¡Cállate! ¡Déjame, amor! ¡Déjame! ¡Déjame! No más, eres un criado. ¡Déjame! ¡¿Cómo se atraviesa ese admisiel con esta ofrecida?! ¿Qué me dice ya? ¿Por qué está diciendo eso? Fernanda Perla, por favor, mira, no le hagas caso, ¿sí? ¡Qué poca de esencia tienes, Pablo! Primero me matas. Déjalo, Julio, no vale la pena ensuciarte las manos por un tipo como Pablo. Por favor, Álvaro, escúchame, te lo ruego. Yo terminé con Mariana, escúchame. ¡Yo no me vuelvas a dirigir la palabra! Porque no tiene nada que ver contigo. ¿Y esa? Esa, como tú le dices, es la única mujer que yo quiero para mi esposa. ¡Eres un desgraciado! Es que pégame todo lo que quieras. Pero yo no te engañé, Mariana. Es que me voy a casar con ella. ¡Primero la mato! ¡Maldito puerto! Pero qué descaro de venir a mi casa. Mariana, por favor, escúchame, don Cresencio. ¿Se me deja explicarle, por favor? ¡Habórrate tus explicaciones! Para mí lo que no es derecho está pandeado. Y no hay más que decir. Para que pudiéramos estar como tú querías, como esa familia con la que siempre soñamos. El hotel me llegó lo más rápido que pudo a un hospital y me hubiera muerto. ¡Ya estás confundiendo las cosas! ¡Cállate! ¡No, escala! ¡Déjala ya! Por favor, tranquilízate. Yo tengo que hablar con Verdalena, pero no en estas condiciones. Déjanos irte, lo pido, por favor. Estás loca. ¡Tú eres el culpable de todo! ¡No ella! ¡Tú eres el culpable! ¡Y a ti! ¡No le coges! ¡Qué clase de padre eres! ¡Ya cállate! De todas formas, no pensaba ir a ser testigo de cómo Emiliano arruina su vida con una mujer hipócrita, mentirosa y chantajista. ¡Állate! ¿Qué dijiste? Que estoy embarazada. Voy a tener un bebé de Pablo. ¡Debería matarte! ¡Debería matarte! ¡Deshonraste a tu familia! ¡No, apa! ¡No, por favor! No le tengo miedo a la condena de los demás. Estoy orgullosa de haberme entregado a Pablo porque lo hice por amor. ¡Cállate, desvergonzada! ¡No! Pero yo siempre creí que fuiste tú. Incluso escuché yo mismo a Virginia decirle a tu tío y a Emiliano que habías metido muchas veces en la cama de Metric. ¡Cállate la boca! No tienes excusas, Martín. ¡Nunca más te vas a tocar en tu vida! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame, imbécil! ¡Emiliano! ¡Que si la hacías sufrir, me la ibas a pagar! ¡No, por favor! ¡No! ¡Martín, ¿qué te pasa? ¡Emiliano! ¿Qué tienes, Martín? ¡Lágrima de Verónica! ¡No se pelan, por favor! ¡Dáyanse a donde no se llevan! ¡Verónica es mi familia, espérate! ¡No! ¡Martín, por favor, déjalo ya! ¡Por favor, ya te voy a... ¡Ay, Emiliano! ¡No te atreves! Por favor, Julio, déjanos un momentazo. A ver, señorita, yo le dije a su abuelo que yo iba... ¡Ya lo sé! Te prometo que no va a pasar nada. ¿Tú qué haces aquí? A partir de ahora, no voy a permitir que nadie dude de la honestidad de mi mujer. ¿Me escuchas? ¿Eh? La estás haciendo subir otra vez, Pablo. Ya mejor lárgate. No me voy, ella tiene que... Ya, te lo advertí, ¿no? No te vuelvas a acercar a Ana Ferla. ¿Tú dónde andabas, Blanca? ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡A cualquiera, igual que Ana Ferla! ¡A mi prima no le vas a pegar! ¡Cállate! Te advertí que no le volvieras a poner una mano encima. ¡Ya! ¡Ya! Julio, Julio, por favor. Y voy a disfrutar de ese dinero que tanto deseabas. No me provoques, Verónica. ¡Cállate! Si te hubieras esperado tantito, ahorita serás millonaria. ¡Ay! ¡Suéltame! Te advertí que por cada una que me dieras te iba a dar dos cachetadas. ¡No! ¡No, Manuel, por favor! No te tengo miedo, pero pelea limpio, feliz. ¿Hasta qué se me va a hacer? Despídete de mi hermana porque nunca más volverás a engañar a nadie. Eres una cualquiera perdida. Sin duda cometí muchos errores. Pero el peor de ellos fue haberte maleducado para que te atrevas a hablarme así. Tú me guiaste a la perla y yo no hice nada. Pues ahora lo hago yo. ¡Es un cobarde! ¡Eso es lo que eres! No, 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 no te equivoques. Voy a demostrarte que todo en la vida se te regresa. No te vas a ir a ningún lado. No te vas a ir a ningún lado. Y ya llegaron por ti y no vas a poder hacer nada. Te vas a refundir en la parte del mundo. ¡Cállate! 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 ¡Asientos! ¡Nadie se mueva! ¡Tía! 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 ¡No! ¡Tía! 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 que tú no estás